Agentes de la OIJ de Osa, Corredores y del Departamento de Investigaciones Criminales de San José realizaron 34 allanamientos este martes en los sectores de Sierpe, Palmar Norte, Palmar Sur, Puerto Jiménez, Draque, Ciudad Cortés, lugares donde se desarticuló una organización sospechosa de tráfico internacional de droga, en el caso denominado Amandita. Al parecer traían droga tipo marihuana y cocaína de Colombia, de la cual la marihuana en apariencia era para el mercado costarricense y además esta organización al parecer utilizaba Costa Rica como ruta de paso para la droga tipo cocaína, lo cual era llevado por otras organizaciones hacia Estados Unidos e inclusive Europa. En este operativo se logró hasta el momento 25 detenidos y dos que están en prisión y que se llevarán ante el Ministerio Público, 2.745 dólares, 2.566.900 colones, 7 armas de juego, 16 celulares, 2 laptops, 5 GPS, 6 carros, 20 gallos de pelea, 50 cabezas de ganado, lanchas se presume son utilizadas para el transporte de droga. Las armas decomisadas son una pistola, un revólver, un fusil de asalto, tres rifles y un AR-15. Implicaba ya la detención de 83 personas, 61 costarricenses, 11 nicaragüenses y 11 colombianos en 25 eventos distintos que permitieron el decomiso de aproximadamente 15 toneladas de marihuana, 5 toneladas de clorhidrato de cocaína, de dólares en efectivo, combustible, lanchas gofás, armas de fuego y otros factores de convicción importantes para el desarrollo de los procesos. El día de hoy estamos en el sector de Sierpe, estamos haciendo 34 allanamientos simultáneos que están dirigidos a la necesidad y al interés de detener al resto de la organización y la pretensión hoy es de detener a 31 personas más hasta alcanzar una cifra de 114 sujetos vinculados con esta organización. En el proceso de investigación que ha llevado la OIJ, obviamente hemos realizado acciones coordinadas con Fiscalía, también hemos recibido apoyo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y de Guardacostas y hemos hecho articulaciones internacionales, en particular con Panamá y Colombia, a efecto de que algunos de los decomisos que se han hecho durante este espacio de tiempo, pues fuesen abordados por policías de esos países y precisamente por esa circunstancia pues se ha logrado un nivel de éxito muy importante en esta operación que es quizá uno de los casos más importantes, de más impacto, de más decomiso y de más extensión investigativa del organismo de investigación judicial. Los detenidos en este operativo son el presunto líder Rojas Mendiola, también hablamos de un hombre a apellidos Delgado Salazar, una mujer de apellidos Villalobos Navarro, Chinchilla Pérez un hombre, Zambrana Jiménez otro sujeto, Parquero Alvarado hombre, Pargas Matarrita hombre, Morero Chávez hombre, Solano Cubillo hombre, Obando Guzmán hombre, Camacho Ramírez hombre, Rodríguez Acuña hombre, Vázquez Angulo hombre, Gómez Rivera hombre, Salazar Arroyo hombre, también otro sujeto de apellido Obando Arroyo, Ruiz Martínez Rojas Mendiola hombre, Ibarra Campos hombre, Vázquez Guadamuz hombre, García Salazar hombre y Jiménez Rojas hombre. Durante la investigación ya se habían detenido a 83 personas y se ha decomisado cerca de 18 mil kilos de droga entre marihuana y cocaína, así como combustible, armas de juego y aproximadamente 100 mil dólares de dinero en efectivo. En esta investigación se contó con la colaboración de oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad. Este caso se viene trabajando desde el año 2019.